Era una vez en tierras muy lejanas, una princesa estaba hechizada Y con ese bobo estaba destinada, a pasar toda su vida encerrada Ella estaba triste, muy decepcionada, la que se fuera a su vento de hadas Luego llegué yo, con mi escudo y con mi espada, conmigo ella quedó encantada Espejito, espejito, ¿quién es la que tiene esos ojitos tan bonitos? Si la ves, pregúntale quién es su favorito, y con un besito, cualquier medición yo se la quito Espejito, espejito, ¿quién es la que tiene esos ojitos tan bonitos? Si la ves, pregúntale quién es su favorito, y con un besito, cualquier medición yo se la quito Blanca Nieves ahora anda tomando, ya no es la más linda del lugar El principio azul está temblando, es que yo te voy a enamorar Tengo imaginando un beso en el que nos damos en la escena del final Ya hice la película, y te guardé el rol principal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!